Camina y ven para la lomba, camina y ven Camina y ven para la lomba, camina y ven Que linda está la mañana, en esta bendita tierra Cuanta belleza se encierra en esta intensa sabana Camina y ven para la lomba, camina y ven Camina y ven para la lomba, camina y ven Nos embriagan los olores que el verde campo despide Nos embriagan los olores que el verde campo despide Y cierta que se revive el aroma del lomba Camina y ven para la lomba, camina y ven Camina y ven para la lomba, camina y ven Camina y ven para la lomba, camina y ven para la lomba, camina y ven para la lomba Camina y ven para la lomba, 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 camina y Camina y ven para la lomba, camina y ven Dime, amado, no es verdad, que en esta bendita tierra Dime, amado, no es verdad, que en esta bendita tierra Todo es pellón en la sierra, se respira a libertar Camina y ven para la lomba, camina y ven Camina y ven para la lomba, camina y ven A negar no me resisto y puedo decirlo airosa A negar no me resisto y puedo decirlo airosa Es la tierra más hermosa y ojos humanos han visto Camina y ven para la lomba, camina y ven Camina y ven para la lomba, camina y ven Que me voy, camina y ven, para la lomba, camina y ven Mi amor, camina y ven, voy subiendo, camina y ven Voy bajando, camina y ven, para la lomba, camina y ven Camina y ven, para la lomba, camina y ven Venga, cinco, camina y ven, para la lomba, camina y ven Súmate a nuestro canal en Youtube Y si te gustan nuestros contenidos Da like, coméntanos tus ideas Y comparte con tus amigos Ah y no olvides darle a la campanita Así la plataforma te notificará Cuando subamos un nuevo material CMHW Ahora en Youtube